Concentradas, listas, 3, 2, 1. Cae Mirna Almada, también Diana Juárez. Cuero de mexicanas, sale primero la de Dallas, Texas. Comienza su descenso también Mirna Almada, la mexicana de Arizona. Muy atento el vaquero que el niño de rentería y Norma Palafos. Hasta luego, vámonos. La llave, la llave, la llave. Confundida. Diana Juárez escuchó las indicaciones de Norma y ahora trabaja con la llave gigante. Hoy está en juego la fortaleza, también es importante la velocidad, porque están en juego las pulseras de velocidad. Cinco pulseras de velocidad para un atleta y se ganan una medalla de salvoconducto, que esta temporada la pueden cambiar por 5 mil dólares. La importancia, familia Exatlón, pensando en el futuro y cuando quedan cuatro semanas de una medalla de salvoconducto. Ayuda a los atletas en un duelo de eliminación cuando están a punto de ser eliminados. ¡Vamos, Diana! ¡Vamos! En utilizar esa medalla de salvoconducto para quitarle una vida a ese contrincante que está a punto de eliminarte. ¡Fuerte, fuerte! ¡Cara fuerte! Tiene la ventaja Mirna Almada. Una pasión por el balonmano. Golpea a la mexicana y sigue teniendo la ventaja a trabajar con el martillo. La mexicana de Dallas, Texas. Se lanza de cabeza Mirna Almada. ¡Cuidado, cuidado! Muy atenta, toda la gente en Arizona. Aquí está su representación, también en el estado de Texas. Un abrazo a toda la familia Exatlón. A lo largo y ancho del país. Sale Mirna Almada, primero de la alberca. ¡Vamos! ¡Con fuerza, venga! Buscando el segundo punto azul. Diana Juárez, letal en el área de la puntería. Ya lo ha demostrado. Buscando el empate en la pizarra. Túnel de aire, trabajo de piernas. ¡Vamos! 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 Siempre en esta etapa para empujar la compuerta que los lleva hasta el área de la puntería. Va a comenzar a trabajar Mirna Almada. Recuerden, la noche de hoy, primero con los esféricos más grandes. Deben pasar por ese pasillo que hay entre las dos torres de cubos. En el lado izquierdo y posteriormente en el lado derecho. El juez de carrera le está diciendo a Diana Juárez que ese lanzamiento no cuenta. Ella prefiere retirar el esférico. ¿Por qué no cuenta? Porque ese esférico pasó por el lado donde está pintado el número dos en la mesa. Se cae la torre de cubos también de Mirna Almada. Deben levantarla nuevamente. Hay dos pasillos. Esto es muy sencillo. Hay tres torres de cubos. Primero deben lanzar el esférico gigante, el más grande. Dice que tiene Mirna en las manos y debe atravesar el primer pasillo. Ahora sí, el primer esférico para Mirna. Busca el segundo. Sigue con el mismo lanzamiento y lo consigue. Y ahora trabajar con las pelotas más pequeñas. Ahora debe derribar todos los cubos que están sobre la mesa. Debe limpiar la mesa y los cubos deben caer en la parte trasera. Ya derriba uno Mirna. Derriba otro. Sigue trabajando en la primera etapa Diana Juárez. No cuenta la frustración de Diana Juárez en este momento. Derriba Mirna. Debe limpiar toda la mesa. Le queda un cubo a Mirna. Lanza Mirna. Falla Mirna. Sigue trabajando Diana Juárez. Sigue trabajando Diana Juárez. Lanza Mirna Almada. Falla. Le queda solamente un cubo. Y Mirna Almada, la mexicana de Arizona, pone la pizarra 2 a 0 en la batalla por la fortaleza. Así comienza el día miércoles, cuando faltan cuatro semanas para conocer al campeón y la campeona de hexatlón de Estados Unidos. Mirna, poniendo el segundo punto para regresar a la fortaleza, un poco complicado el tiro, ¿no? Ya hasta escuché a Kelvin por ahí decirte que ya esos sí los podías tumbar. Sí, de hecho, no pensé que se me complicara tanto. Y al momento que estaba ahí, es como mucha dirección y más las bolas de verdad sí están pesadas. Y creo, pensé en hacerlo por arriba, pero creo que como el peso de la bola no me iba a dar la precisión que necesitaba. Entonces, no sé, lo intenté con las dos manos. Me sentí segura y pues gracias a Dios se dio el punto. Te vi por ahí un momento que cambiaste una mano y luego dijiste no, 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 regresaste a esa segunda mano y qué bueno que confiaste en tu tiro también. Llevas ya aquí cierto tiempo, a lo mejor no empezaste desde el principio, pero ya tienes bastante. ¿Qué es lo que más extrañas de tus hobbies de hacer allá afuera en el mundo real, se podría decir? Ok, hay muchísimas cosas, Chely, la verdad que me pongo a pensar y simplemente las cosas como ya te he mencionado, más sencillas que no tomamos en cuenta como salir a caminar a donde quieras, probar las comidas que te gustan, tus comidas favoritas, abrir tu refrigerador y tomar lo que se te dé la gana, ver películas en tu cama, en tu sala, en donde más te sientas cómoda. Esos detalles también, o sea, son como que los extraño muchísimo. Muchísimo, perfecto, muchísimas gracias Mirna. Bueno, este miércoles de Fortaleza va empezando con 2 a 0, vamos con la siguiente carrera.